¿Seguro que Leven debería dejar su empleo de columnista o consejera? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera empleo! ¡Abandonar la profesión de escritora! ¡Mira! ¡Y me abrazo a Sog! ¡Es que bonito es! ¡Por favor! ¡Venga, foto! ¡De cuando deje el trabajo! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Hola pequeños Sims! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Los Sims 4 Chicos, o sea, no es que lo pasara mal, que lo pasé fatal mientras grababa el anterior capítulo Es que durante la edición, mientras editaba, me seguía estresando Pero ¿cómo puede ser este juego tan estresante? Yo lo que quiero es divertirme Yo si juego un juego es para divertirme No sé si es que me he metido en una camisa de once varas Teniendo dos cachorros, dos perros y un niño y un Sag No, mentira, porque Sag es súper bueno y me está ayudando un montón De hecho, prácticamente de la casa se está encargando él Así que he tomado algunas decisiones A ver, para empezar, los cachorros, no puede ser O sea, no puede ser que los cachorros llevemos no sé cuánto tiempo ya con ellos y sigan siendo cachorritos Empiece a trabajar en una hora Vale, pues esa es otra de las decisiones que he tomado A ver, necesito orden en mi vida Y para eso Leven va a dejar el trabajo Leven va a publicar libros desde casa Ha estado escribiendo algunos cuentos infantiles Ha escrito cuentos de Pancho y de Frida Uy, la movilidad de Alex ha subido a nivel 3 Estupendo Vale, así que Leven, para empezar Vamos a ver, con respecto al trabajo, ¿qué podemos hacer? Coger día de vacaciones, comprar establecimiento comercial, comprar una clínica veterinaria, llamar al trabajo para avisar de enfermedad, fingiendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Ay, chicos! Esto no se debe hacer, pero es que quiero ver cómo lo hace Va a fingir que está enferma Pero finge mejor, Leven Leven, tose O sea, nadie se va a creer que esté Ah, sí, es que estoy súper enferma, ¿sabes? Esto es genial Mi Dios me avisa No sueles enferma O vienes a trabajar O puede que cuando vuelvas te hayas quedado sin empleo Vale, chicos, yo igualmente quería dejar el trabajo, pero pensaba que iba a colar No te pongas... A ver, Leven, esto es serio, ¿vale? Vamos a intentar dejar el trabajo Mira, se ha quitado Coger permiso familiar Y... y... y eso A ver, a ver, a ver Es que hay tantas cosas que no sé en este juego ¡No, Leven! ¡No te vienes a trabajar! ¿Faltará el trabajo? Leven está en el trabajo No, mentira, está aquí Su jefe podría no ver con buenos ojos que se vaya y se salta la jornada Es que quiero dejar el trabajo Seguro que debería hacerlo ¡Sí! Leven Leven, quit, quit Deja el trabajo Me voy a coger un permiso familiar Tengo un bebé Tengo dos cachorros Leven está ahora en permiso familiar por un día ¿Perdona por un día? Bueno, pues mira, este día me va a venir muy bien Voy a cambiarte ropa porque... Vamos a ver Aparte de la decisión que he tomado de dejar el trabajo de Leven Es que los cachorros van a dejar de ser cachorros Y bueno, por lo menos ya Ya lo hacen fuera Vale, pues me habéis dado la solución a mis problemas Por favor, yo pensaba que esto no tenía solución Me habéis dicho que puedo... Mira que sucios están los cachorros Me habéis dicho que puedo ir al veterinario y comprar productos para que crezcan Dios mío, ya los necesito ya en mi vida Y... Sag... Ya que tú te quedas Despertar a panda... No, espérate A ver, primero Vas a... Eh... ¿Dónde está? Bañar Bañar Madre mía Todo lo que se puede bañar en esta casa Vas a bañar a panda Y acto seguido Vas a bañar a Lola Y yo me voy Sag... Me voy de esta casa No puedo soportarlo más Estoy por irme con... Con Alex ¿Sabes? A ver... Eh... Desplazar Me quiero... Me quiero desplazar Vale Me quiero... Mira, este abuelo Este señor Pablo Ruiz Me llevo a Alex conmigo ¿Vale? Y así por lo menos Lo paseo Que se tome un tiempo Alex, te veré allí Nada Allí nos vemos Vale, me voy a ir a una tienda A una clínica Me voy a ir a la de Sag Aunque evidentemente No va a estar Sag Pero bueno Vamos para allá Aunque ahora que pienso Allí encontraré lo que estoy buscando Bueno, da igual Vamos para allá Y vamos a ver si hay suerte O sea Un permiso familiar De un día Eh, una chica joven Es un chico Ángel Crespo No me lo creo A ver Alex Vente para acá Voy a cogerlo en brazos Que si no se me pierde Eh, Paula Te pasas la vida En la En el veterinario ¿Qué le he pasado jueves ahora? Tiene pulgas Ay, por favor Bueno, no sé si Sí, lo he dicho ya varias veces Pero de todas maneras Os lo repito Paula es mi mejor amiga En la vida real Y Paula es la que se encarga De darme los mods Y el contenido personalizado De los Sims A ver, aquí se supone Coge en brazos a tu hijo ¿Vale? Y vamos para allá Perfecto, perfecto Nos vamos entendiendo Perfectamente Bueno, pues nada Aquí vamos Alex, vas a ver perritos Perritos con pulgas Y gatos enfermos Qué bonito, qué bonito Qué bonito todo Bueno, mira Aquí está la tía Paula Por cierto A ver, vamos a comprar Un producto Para que crezcan Los cachorros Aleator ¿Cómo, cómo? Aleatorizador de caca Este bocado hace exactamente Lo que estás pensando No me entiendo muy bien No quiero saberlo Vale, bocado de ambrosilla Bocado envejecedor Bocado que hace Que tu mascota envejezca Bueno, a ver Envejecer, envejecer Supongo que sí Que es la palabra A ver Picante Masticable Agua Pues Va a ser esto Supongo Vale, vamos a comprar Dos Y Y espero que funcione Estoy un poco incómoda Creo Mi sim no está muy cómodo Ay, espérate ¿Dónde vas? Charla con Catarina ¿Qué dices? Charla con Paula Por favor Eh Se va ya, creo A ver Voy a cotillear Sobre los vecinos Con Paula Esta tía Déjala Por cierto ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Paula se me ha ido Alex, ¿dónde estás? Dios mío Me he dejado a mi hijo Aquí dentro ¿Qué vas a hacer? Pedir jugar Ay, por favor Mira, mira Esto es profesionalidad Sag Mira lo que hacen Tus empleados Cuando tú no estás Que lo sepas ¿Dónde estoy? Estoy hablando con la señora Esta Siempre está también Esta mujer aquí No estamos haciendo Absolutamente Ay, no Que mi hijo está Con los escalones Ay, Dios mío Dios mío Míralo El solito Ay Ay, Dios mío Dios mío ¿Dónde vas? ¿Vas a pedirme jugar? Te cuida con este perro Tiene la nariz roja Me va a pedir jugar Ay, por favor Bueno, a ver Ya está Ya tenía lo que quería Pero bueno Si quieres jugamos un poco Ay Ala Aquí en el suelo Me encanta la animación De cómo juegan Me encanta muchísimo Y madre mía Me ha salido Un hijo de rebelde Nivel 2 de razonamiento Bueno, pues ya se acabó Mira, enfadado Pedirle comida a Lemon Bueno, vamos a ver Sí, ahora jugamos Porque como estás enfadado Te lo mereces Bueno, mira Vámonos Alex De verdad, eh Vaya trasto Vaya trasto de niño Que me ha salido Se parece a mí, chicos Yo era terrible Cuando era pequeña Era súper terrible Vale, vamos a volver a casa ¿Vale? Desplazarnos Con Alex Sí, por favor Mira De verdad, de verdad Me debato entre Matar a mi niño O quererlo Vamos para casa Anda Acá ha llegado la factura Dios mío No puedo ver esa factura Dios mío A ver Eh Ya Ya he comprado eso Para hacer que los cachorritos Se hagan mayores Chicos Están ¿No los has lavado, Sag? ¡Sag, tío! Dios Es que no De verdad, eh No, no A ver Eh Dar bocado veterinario Dios mío Envejecedor Dios mío Dios mío Panda Panda ¿Estás lista? Y vamos a ver Cómo Panda se hace mayor Dios mío Espero que lo de envejecedor No sea en plan Al límite Y de repente Panda sea Un abuelito De perro Y mi hijo sigue enfadado En serio, Alex De verdad Ponte a jugar Haz algo con tu vida Panda ¡Panda! ¡Mírala! Va a ser un chihuahua Mayor Ay No, no, no No puedo con la vida No puedo con la vida Toma, Panda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué sucia vas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Panda, Panda, Panda! Va a pasar Se va a hacer mayor ¿Va a mantener su color Y esas cosas? No sé qué está pasando En la vida de Panda Están saliendo brillitos Pero no está pasando Absolutamente nada Se está persiguiendo A sí misma la cola Y mira Lola Lola vas tú después, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Está pasando ¡Panda ha envejecido! Vale, pero es adulta No es una abuelita Se ha convertido En una perra adulta Ahora ya puede Nadar Subir escaleras Salir de paseo Y empezar a aprender trucos Y si no está esterilizada También puede aparearse Vale Con eso no contaba ¡Mira! ¡No! ¡Panda! ¡Dios mío! Dios mío ¿Dónde vas? Leven, vas al baño Por favor, siéntate Para hacer tus cosas ¡Panda es una chihuahua Con las manchitas de panda! ¡Ay, por favor! Así Aquí, bañar Vale Perfecto Pues ahora mismo Solamente tenemos ya Una cachorrita en casa Que es Lola Y está aquí súper sucia Leven, dale ¡Ay, es que mona! La verdad es que voy a echar de menos Esos andares de cachorrito De pupi que tiene A ver Eh, Lola No te me vas ¿Dónde vas, Lola? Vale, perfecto Genial Estupendo Vale, vamos a ver Eh ¿Estás cocinando? ¿Tienes hambre? Vale Ok, ok, ok Te lo permito Pero una cosa ¿Solamente para ti O para cuantos? Bueno, bueno El nivel que ha adquirido ya Leven De maestra de la cocina Por favor Míralo, mírala ¡Ay! A pesar de que es súper torpe ¡Ay! Lo está consiguiendo ¿Para cuántos has cocinado? ¿Para ti sola? Sí Para ella sola Totalmente Vale, pues nada Eh Sag está bañando ¡Uy! A panda ¡Panda mayor! ¡Ay! ¡Qué genial! Vale A todo esto Mi hijo debería preocuparme ¡Se ha acostado el solo! Mi hijo se ha acostado solo Pensaba que hacía falta Vale, pues así Así te pasa un poquito el enfado Me alegro, me alegro Vale Panda ¿Qué le pasa a Panda? Está Está un poco incómoda ¿Tiene hambre Panda? Bueno, a ver chicos ¿Dónde está? Mira Lola Vale Leven Estás comiendo, ¿verdad? ¿Todavía no terminas? ¿Cómo vas de ¿Cómo vas de hambre? Estás muy bien Vale, perfecto Se me ha dormido Oh, se me está durmiendo A ver Lola Despertar a Lola Ay, por favor Vale Vamos a ver ¡Lora! Voy a despertar La pobrecita mía A ver Eh, Lola Ha llegado el momento ¿Está limpia? ¿De repente está limpia? Vale A ver Eh Más opciones Dar bocado veterinario Ay, que se va a hacer mayor Que bien, que bien Que bien Chicos, me habéis salvado la vida Una vez más De verdad Que felicidad Bueno ¿Estás preparada? Ay, mira Que emocionada Estás Lola ¿Estás preparada Para hacerte mayor? Que preciosa La verdad es que A ver Por una parte Voy a echar de menos Que sean cachorritos Pero es que por otra Lo necesitaba Chicos Lo necesitaba Urgentemente Y ahora lo que necesito es Esterilizarlas A las dos Va, ahí está Ahí está Se va a hacer mayor Ahí va ¡Ay! Vas a presenciarlo Sagh Lola ha envejecido Bien por Lola ¿Qué le pasa en la carita? ¿Qué? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío La bebiste en la cara ¿Qué le pasa en la cara? Me ha salido mal La perra Me ha salido mal Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Qué le pasa? No sé Sin modificarlo Dejarla tal cual está Por el mitad mía ¿Qué le ha pasado? Panda no me ha salido así ¿No? Míralas Madre mía Madre mía Lo que tengo yo Ahora tengo cuatro perros Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío No, Panda O sea Ha salido mona Panda es mona Pero Lola Lola ¿Qué te ha pasado en la cara? Se me ha quedado dormida Leven O sea Mirad esa cara Por favor ¿Qué le ha pasado a Lola? ¿Por qué es deforme? ¿Por qué? Tiene el morro metido para adentro O sea ¿Qué le pasa a la pobre perra? Dios mío Yo la quiero igual Pero ¿Esto es normal? Frida Mira, mira tu hija ¡Ay, Frida! ¡Ay, está limpiando a su hija! A ver ¿Sabes qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás cocinando? ¿Pero por qué cada uno cocina solamente para él mismo? Y aquí está mi hijo Atrapado y enfadado ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué estás enfadado? Hambre voraz Alex Bueno, vas a ver Alex tiene mucha hambre Vale, vale Tranquilo, tranquilo Dar comida Eh Guisantes, yogur Taquitos de pollo A ver Si yo le doy guisantes ¿Cómo se lo va a tomar? Ah, pues no Mira, ya le he estado haciendo comida Sag Bueno, vale Pues deja Deja los guisantes ¡Ay, está comiendo! Vale, chicos Era tan fácil Le ven a cobrado Porque sí 352 Que bien, oye Que bien Que era tan fácil Como sentar al niño En la trona Y en la misma trona Marcar y dar de comer Así de fácil era Bueno, pues ya está Ya no me van a quitar a mi hijo ¿No? Dios mío Se me duerme esa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya has terminado Alex ¿Ya no estás enfadado? Ay, qué bien Se está riendo Te ha llegado un regalo ¿Le doy para que se duerma a ceremoniar? No, ahora mismo se ha portado bastante bien Cambiar pañal Venga, Sag Cambiar el pañal a Alex ¿Cómo lo haces? O sea ¿Quién es este? ¿Bren Hekin? ¿Quién quiere acercarse a pasar el rato? Perdona ¿Quién es ese hombre? No, gracias ¿Cómo lo haces, Sag? ¿Lo haces aquí al vuelo? ¿Necesitas llevarlo a algún sitio? ¿Cómo? ¿Dónde lo vas a hacer? Vale, haz aquí mismo Oh, Dios mío O sea No estoy mirando nada Vale, Leven Puedes recoger esto Estoy por tener un criado todo el día En mi casa, por favor Mira, ya está Cambiado Qué genial Entonces No hace falta todavía que haga sus cosas en el baño Me imagino que habrá que ir enseñándole ¡Mira cuánto perro! Dios mío ¿A qué le pasa? Otra vez he enfadado No te creo ¿Pero por qué? Cansancio Alex está cansado Ney, te va a descansar pronto Bueno Se va el sol a la cama Yo flipo con mi hijo a veces ¿Eh? O sea A veces es como un grano en el culete Y otras veces se acuesta en el suelo Y es maravilloso Ay, por favor Sí, José No se os ocurra Bueno, pues vale Voy a dejar el trabajo ¿Vale chicos? Y vamos a publicar ¿En serio? ¿En serio te acabas de sentar a leer tú sola en la cama de tu hijo? Leven, vamos a dejar el trabajo ¿Vale? ¿Qué te parece? A ver Dejar empleo Aquí está, aquí está Vale Chicos Pago las facturas Y voy a dejar el empleo Estoy un poco loca Estoy un poco loca Pero, a ver También es verdad Que tenemos dinero ahorrado Que Creo que podremos mantenernos Aunque ahora mismo Con cuatro perros y un bebé No sé si es la mejor opción Pero bueno ¿Seguro que Leven debería dejar su empleo De columnista consejera? Sí Sí Fuera Fuera empleo Abandono la profesión de escritora Mira Y me abrazo a Sog Es que bonito es Por favor Venga, foto De cuando deje el trabajo ¿Te acuerdas? Sí Qué genial Vale, pues Voy a publicar Creo que tengo que hacerlo En el buzón de casa Vale Vamos a ver Aquí Autopublicar Vende Vale, vale O vender editorial Voy a autopublicarme Pancho se va de viaje Las aventuras de Pancho O el bebé de Frida Estos son los cuentos que he escrito Vamos a empezar Con calidad Excelente Perdona Perdona Calidad Excelente Pancho se va de viaje Vamos a publicarlo Voy a publicar mi primer libro Así de contenta voy Por favor No, en serio No, Lola O sea Tengo un Chigawa alien ¿Por qué Lola Ha salido así? Vale Acabo de publicar Enhorabuena Leven se ha autopublicado Un libro No ganará tanta pasta Como vendiendo los derechos A una editorial Pero recibirá una pequeña cantidad Diaria En concepto de derechos De autor Diaria Vale Pues Vamos a ver Vamos a hacer otra cosa Voy a vender A la editorial Otro de mis libros El bebé de Frida Calidad Excelente O Las aventuras de Pancho Calidad Normal Voy a vender Las aventuras de Pancho Que parece ser que es un poco más flojo Parece ser que las aventuras de Pancho ¿Os acordáis? Cuando se metió En el arbusto Y sacó un pájaro Pues yo creo que Es prácticamente eso Y creo que no le va a gustar mucho A la gente Así que voy a A vender los derechos ¿Vale? Y vamos a ver si así también Consigo dinero Ay Dios mío Vale Y creo que no voy a publicar todavía nada Para ver Qué cantidad de dinero Me aporta el otro La obra ya ha sido Ya ha visto la luz Ahora Leven ganará Una cantidad moderada A diario En concepto de derechos de autor También Moderada Vale Esto hay que limpiarlo Fregar No tengo mucha idea De De si van a funcionar O no van a funcionar Los libros Pero eso sí Debería seguir escribiendo Y publicando Lola De verdad Mi vida Mi perrita fea Mira Pero Ay Pero que bien se lleva Con Pancho Ay Dios mío Lola A ver chicos Necesito que me digáis En los comentarios Si queréis que A Lola La deje tal cual está Tiene cara de No puedo con esa cara Tiene cara de Pero que está pasando Con mi vida A ver chicos Dejadme en los comentarios Si queréis Que a Lola La dejemos tal como está O que la cambiemos Y la hagamos un poco más bonita Es increíble Esta perra es increíble Y Panda Es que Panda Ha salido bonita ¿No? Ay Panda ¿Qué te pasa? Panda ¿Estás triste? Yo ya estoy disfrutando De mi vida sin trabajo Bañándome en la piscina Bueno Isaac también Ha venido a bañarse conmigo Ay chicos Ay el nivel de imaginación De Alex Ha subido al nivel 2 Pero está durmiendo Ah no Ya ha salido Mira a ver Alex es un poco rebelde Está muy triste ¿Por qué está triste? Pesadilla Ay no Ha tenido una pesadilla Y un poco de consuelo Ay por favor ¿Qué vamos a hacer? Mirar A ver Consuela un poco a tu hijo Consolar Aquí está Ay por favor Como nos queremos Voy a intentar consolar a mi hijo Pero es que no puedo dejar de mirar a mi marido Vale Está guardando los juguetes Mira que mayor Por favor Mira vamos a ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No le has consolado Más opciones Amistosa Eh consolar Venga Ay mi hijo Ay mi hijo Y encima se enfada ¿Sabes? O sea te consuelo Y te enfadas Que feo hijo mío Está hablando otra vez de mi Esa Joder ¿Sigues triste? Pero bueno Yo te he intentado consolar Y has pasado de mi cara ¿Qué vas a hacer? Uy ¿Qué le está haciendo Sag? ¿Enseñar tarjetas didácticas? Joder No le he tenido que decir nada Vale ¿Alguno de los perritos Necesita de mi ayuda? ¡No! ¡Dios mío! Lola ¿No pasa nada? Lola Lola No pasa nada Porque estés ahí ¿Verdad? Dios mío Es que con ese morro Yo no sé si puedo respirar bien Ay Dios mío ¿La dejo estar? ¿La dejo estar? Es que no sé ¿Debería Debería hacer eso? Es verdad que ponía Que al ser mayor Ya podía nadar Y subir las escaleras Pero no sabía Que se iba a tomar Al pie de la letra Pancho y Frida Nunca se han metido En la bañera En la piscina ¿Puede salir sin problema? ¡Ay mírala! ¡Ay qué! ¡Ay no 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 no! Esta perra tiene un problema Ahora está enfadado Alex ¿En serio? ¿Qué te pasa ahora? Alex ¿En serio? Cansancio ¿Pero no has dormido? Ahí no temes No 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 Acostar a Alex Eleven por favor Hay que enseñar Hay que enseñar A Frida Y a Lola Que hagan sus cosas Fuera de casa ¿Dónde están por cierto? A ver A Frida y a Lola no A Panda y a Lola A ver Pedir que vaya a hacer sus necesidades Vale Y lo mismo Con Lola Ay Lola Pedir que vaya a hacer sus necesidades Y esto habrá que limpiarlo Chicos A ver Mira Se ha acostado a Alex Y me lo he perdido Ay por favor Bueno chicos Yo creo que poco a poco Estamos controlando un poco mejor La situación Ya estoy más relajada No es De hecho en este capítulo Prácticamente no he sufrido casi nada Así que me alegro un montón Eleven ha decidido Dejar el empleo Yo creo que va a ir bien Hemos publicado O sea Hemos autopublicado Una novela Y he vendido los derechos De otra Así que vamos a ver Que tal va Con eso Alex De repente Se acuesta el solo Lo cual me parece Fantástico Y lo más mejor De este capítulo Es que Panda Panda ¿Dónde vas? Panda ¿Dónde vas? ¿Vas a hacer tus necesidades? No te dirás a escapar ¿Verdad? Y mi hijo sigue triste De verdad mi hijo Si no está enfadado Está triste ¿Qué está pasando Alex? Está durmiendo Vale O sea Se despierta triste Y se vuelve a dormir Vale Lo más mejor De este capítulo Es que Lola Y Panda Se han crecido Y yo ya Me quedo como Súper más tranquila Lo que pasa es que Lola Dios mío Lola Vale Creo que es porque Es aventurera ¿No? Es que no para Y la otra se está refregando Quiero pensar que esto es agua Quiero pensar que es agua Y así voy a seguir pensándolo Bueno pues chicos Lola me ha salido tal que así Así que Decidme Si queréis que la dejemos Como está O que la modifiquemos Y mira como le gusta La piscina Ay por favor Mira Frida Bueno chicos Estoy mucho más tranquila Me alegro de haber tomado Estas decisiones Y vamos a ver que tal Sigue la serie a partir de ahora Espero que no se me mueran de hambre Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir las aventuras De Sag Leven Alex Panda Lola Frida Y Pancho En los Sims 4 Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.